Son como cuevas, como veis aquí a Sergio, hay que ir con un pareo. Una de las festividades más famosas de Rilanka es el Poya Day. Que sitio más brutal. En este país, y sobre todo en el centro de la isla, llueve tanto que las cascadas son espectaculares. De aquí salen 33 ríos. Una ofrenda al templo. En la etapa colonial en Rilanka ha habido tres países. Los primeros en llegar fueron los portugueses, que lo que hacían era venir y saquear. Los siguientes fueron los holandeses, que ya se asentaron y fortificaron algunos lugares de la costa. Y los últimos en llegar, pero que duraron mucho más tiempo, fueron los ingleses, que fue la etapa colonial más larga. Los ingleses ya entraron mucho más en la isla, y de hecho llegaron a zonas del interior. Y un sitio muy destacado de ese momento colonial inglés, es este sitio donde nos encontramos. Que le llaman Little London, porque llueve casi todos los días. Era casi como el sitio en el que se encontraban en casa los ingleses de tanta lluvia que había. Si estás en un país tropical y asiático seguro que vas a encontrar alguna fruta que no has visto en tu vida. Y por eso nos hemos venido a uno de los muchos mercados que te encuentras por el país. Así que vamos a coger unos plátanos, que siempre tienen que venir con nosotros en todos los viajes. Y vamos a intentar probar algo también distinto. ¿Qué es? Ya me dices, un mini plátano. Hombre, no es un de canarias, pero está bueno. ¡Dios, que se proba mucho! ¡Qué asco, es plaber! Mira, sin cada boca. Está buena, pero aquí la pipa está más peleona. ¿Vas a ir al dentista? No, no tanto. ¿Pero está ácida o dulce? ¡Ay, el moco es asqueroso! ¡Sí, es asqueroso! ¡Para prueba! Está buenísima. ¡Meri, pruébalo! ¡Todos chupando el moco ese! ¡Sí, hombre! ¿Cómo que? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Cuántas veces vas a probar esto? Es que todos habéis chupado del moco ese, macho. ¡Pero, Mari! Llevamos una semana aquí todos haciendo de todo. ¿A que está bueno? ¡Ay, pues cómo es esto que juegan los niños del moco? ¡El plan de Blue! ¡El plan de Blue! ¡Te ha gustado, eh! ¡Granadillas! Mira, granadillas. ¡Bastante! ¡Oh! ¡Viscoso pero sabroso! ¿Quién quiere...? Ese ha quedado muy fácil. Parece un ojo. ¡Pruébalo! ¡Qué bueno! Está espectacular. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Manguis. Es un sabor diferente, eh. Pero está bueno. Sabe como un poco al chicle este de melón de... No, a la de sandía. A la chuchillería esta de sandía, ¿no? ¿Tú te sabe ahí? Trella de mar. ¿Está para probarlo todo? ¿O vale como que lo has probado tú? No, a ver. Estoy intentando deciros a qué sabe. Venga, vamos a comprar uno. Que está Carlos subiendo el PIB del país. Esto gordo y lo corta. Lo demás no lo pelan. ¿Pero voy a sacar mi mini navaja? Ah, sí. No, no. No tengo grande expectativa que de la navaja. Son navajas. Ah, vale, vale. Oye, corta de puta madre, eh. Muy indefinido, ¿no? Sí. Por eso me ha costado a mí. Perdona, perdona. El sabor... Muy indefinido. No llega a melocotón, no llega a naranja, no llega a muchas cosas y se queda cerca de todas. A mí me gusta. ¿Sensaciones? A ver, a mí el melocotón no me sabe. ¿Tiene una 10? A mí es un 3 de fruta. Ahora hay que probar todo lo loco que pillamos. Todo lo que no conocemos. A mí se me da mal, ¿eh? A ver, esto hasta que nos entre una cagalera no nos vamos a parar, ¿vale? Claro, tiene una pinta de uva que alucinas, ¿eh? Es como una uva ácida. ¿Tiene una 10? Yo le pongo un 6. O sea, yo podría comerte más. Ahí está en la andurria, ¿no? Está bien. Ay, no me fío, ¿eh? No me fío. A ver, lejos. Subo la nota de la anterior. Y le resto dos puntos a esto. Hombre, pero la ropa está comestible. Pero la verdad es que nadie se la toma. La gente va parándonos y se enamoran de vez en cuando de uno. Esta chica se ha enamorado de Sergio. Está bien. Está bien. Está bien. Este verde es bueno para bajar el peso y para quemar brazas. Y la comida. Ya hasta el año pasado, mejor gimnasio. ¿Vale que les he enseñado una cosita? Esto que veis aquí, esta piedra vale 10 millones de dólares. Estamos en Kandy, una ciudad budista La segunda más grande del país Que además tiene una peculiaridad porque aquí está uno de los templos más importantes Aquí se conserva un diente de Buda Que eso no se encuentra en cualquier sitio Aunque también os digo que el que está esperando ver el diente de Buda No se ve una reliquia que está guardada Y además caprichos del destino hemos llegado en una celebración del país El día que se celebra el nacimiento y la muerte de Buda Para entrar a este lugar hay que cumplir varias condiciones Se hacen un control, no se pueden llevar ni tabaco, objetos peligrosos evidentemente Tampoco se pueden llevar, como veis aquí a Sergio Hay que ir con un pareo Puedes enseñar, si tienes que entrar a un roto no puedes, tienes que tapártelo Y también hay que dejar los zapatos porque no se puede entrar calzado El templo del diente de Buda, que es como se conoce este lugar No es un templo cualquiera Al conservar esta reliquia se ha convertido en un auténtico lugar de peregrinación para el budismo Ya no solo en Sri Lanka sino a nivel mundial Y justo el día de su nacimiento y muerte es el día grande como puede ser una semana santa en España Y todo el mundo viene al templo para verlo, entregar sus ofrendas y rezar Pero el templo es solo una parte de la visita Ya que forma parte del complejo del palacio real del antiguo reino de Kanda Una cosa que nos pasa muchísimo por todo Sri Lanka Y nos van pidiendo fotos a todo el grupo Quieren hablar con nosotros y contarnos cosas Son súper majos la gente de aquí A ver, cuéntame lo que te estaban diciendo Que cuando habíamos llegado aquí, cuando me iba Que si me gustaba Sri Lanka Y que qué pensaba de la gente Eso que ya sabéis La comida, porque yo les he dicho que me gustaba la comida Aunque fuera picante Y aquí, como todos los días, pues está a punto de diluviar Llega la tarde, después de todo el calor del día Pues se pone a diluviar como de una manera salvaje Y ahora ahí se ve la cortina Está a punto de llover ¡Hala, hala, hala, hala! Pero en un momento, o sea Tal cual lo estaba diciendo Diluvio Wow, ¿está ligando de verdad? ¿Es que es delicado o sí? Una de las festividades más famosas de Sri Lanka Es el Poya Day En realidad ellos lo pronuncié en algo distinto Pero bueno, para que nos hagamos una idea Esa es una festividad que se hace siempre Cuando llega la luna llena Y especialmente una vez al año Coincidiendo con el nacimiento y la muerte de Buda Que es justo hoy Que hemos venido por casualidad Hay unas celebraciones especiales Se llena todo de banderas de Buda Incluso de farolillos llenos de colores Hala con salsa No me olvides No me olvidéis No me olvidéis No me olvidéis Gracias por ver el video.